Muy pronto, Neox Kids se llenará de Pokémon con dos especiales. Snorlax se ha despertado. Nunca había visto uno. Descubre todo acerca de Snorlax. Y el 27 de febrero celebra el Día de Pokémon con... ¡Ibai! Todo acerca de Aidy. ¿Te gustaría formar parte de nuestro grupo? ¡Ibai! Todos te adorarán. ¡Ibai! En Neox Kids. No se lo digas a nadie.